No me digas que justo ahora mismo A lesbia acaba de confirmar de que no hay Egoland 3 Ahora mismo What? 2021 Un momento El creador de la serie ha admitido en su stream Que tiene otras cosas que hacer y que no va a encargarse De realizar la tercera edición de una de las series más exitosas Y queridas de todo Twitch 2021 fue un año histórico Fue un año histórico en Twitch Quizás todavía más que el 2020 y la pandemia Gracias a una serie de un juego nicho Que reventó la plataforma y que supuso el inicio De la época más con la laborativa entre streamers Ya, esto fue histórico Uno fue histórico, la verdad Alex Bicance El bioma ha morado En plan de bueno, mira, hasta aquí hemos llegado Pero bueno No lo hago a mala No lo hago como la otra vez En plan de bueno, mira, hasta aquí hemos llegado Dejadme en paz No, no es por eso Pero tampoco quiero que la última semana Entren dos personas, tío Ya está Ya ves, lo cerrado No le sentó muy bien el cómo se cruzaron los eventos Quiero ver el video entero que es dominante Ya sale a las aleatorias del mundillo del streaming Salen los premios ESLAND Sale lo de Minecraft ¿Qué más queréis de mí, tío? En plan, ¿qué más queréis de mí? En plan, no lo hago a mala No lo hago como la otra vez En plan de bueno, mira, hasta aquí hemos llegado Dejadme en paz No, no es por eso Pero tampoco quiero que la última semana Entren dos personas, tío Ya está Ya ves, lo cerramos Y te vas a tomar por culo Es que la serie de EGOLAND No puede durar 20 días Yo, yo hablaré con Alesby Ya se lo comentaré Yo no le quiero dar la puta chapa Alesby tiene su puta vida Y tiene sus putas cosas Y yo no le voy a dar la puta chapa Pero yo le voy a Le voy a intentar Hacer ver Lo que hay Y si dice que no Pues a tomar por culo A mamarla Porque yo no voy a hacer una serie que es suya Eso para empezar O sea, si él no la va a hacer No la hacemos nadie Pero, francamente Sería triste que no hubiese EGOLAND 3 La verdad Porque creo que EGOLAND 3 Si la hacemos un poco más Como yo quiero que sea Puede ser una serie divertidísima Pero de una semana De una semana O como mucho 10 días o así No 25 días Porque 25 días no es el RAST El RAST no es así El RAST Lo divertido del RAST Es que sean 10 días Dos días o tres con arcos Y luego ya con de todo O dos días con arcos Dos días con pistolas O dos días con arcos Un día con pistolas Y tal Y al día siguiente con todo Y que sean 5, 6, 7, 8 días intensísimos Y a tomar por el culo 10 días, tío Y la serie es un pepino Y te ocupa desde el día 3 Hasta el día 13 Y pum Al 16 los SESLAN De verdad Es Lo que no hay que hacer Es intentar extender demasiado las series Porque Eso es lo que las condena De verdad Ponte en mi punto Desde mi punto de vista Por alguna vez en la vida Yo sé que a todo el mundo Le va a costar Pienso que el proyecto No va para tanto tiempo Al ser un PvP tan intenso Los primeros días son lo mejor Pero acaba perdiendo fuelle En cuanto los programinos en el juego Y bueno Que ahora en directo ha admitido Que no va a haber tercera temporada Ya no más EGOLAND ¿Esto es el bioma morado? Dios, que delay tiene, ¿no? No sé si puedo preguntar esto ¿Sabe algo de EGOLAND 3? Hola, Alex ¿Qué tal? No sé si puedo preguntar esto Pero si sabe algo de EGOLAND 3 Tengo ganas de la mejor serie de streamers Es que también preguntarle en directo Acerca de algo así A una persona como a Lesbi Que está hasta la polla No creo que sea una buena idea Porque a Lesbi Tiene que estar hasta los putos cojones De que todo el puto rato Le pregunten de este tipo de cosas Yo, hasta yo mismo Te podría decir Mira, vete a tomar por el culo, tío Quedan dos meses y pico, tío Y no tengo ganas de estar A ti diciéndote Lo que hay o lo que deja de haber Francamente O sea, yo entiendo Este tipo de contestaciones Pero yo también las doy Sí, yo puedo preguntar esto ¿Sabe algo de EGOLAND 3? Sí, se sabe que no se va a hacer Te lo puedo decir ya tranquilamente Fuck it, pasa No tengo otra cosa que hacer Agradezco tu pregunta, eh Pero... Pero efectivamente no El agradezco tu pregunta Más falso de la historia Tengo que decir Que eso también lo hago yo A veces, tío Porque a veces contestar Tan borde a la gente Pero es que es la realidad La gente es muy pesada, tío Y le contestas borde Y se lo merecen Lo tomas por el culo ¿Qué quieres saber de EGOLAND 3? EGOLAND 3 Si se hace, Sara Si me sale de la polla, tío Estoy aquí haciendo otras cosas, tío No me preguntas de cosas De proyectos Que no he empezado ni a montar Joder Es como con la peña La peña con lo del piso Lo del piso El piso está parado, joder O tú ves que haya cambiado de piso No, bueno, pues espera, joder Habrá información Cuando haya información del piso Ya te la daré yo Joder, no seas pesado Porque todos putos días Y yo entiendo que es con bondad Pero se hace muy pesado, tío Se hace muy pesado Que todo el puto rato Te estén preguntando las mismas mierdas Y seguramente no sea Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera vez Que le preguntan esto Y claro, ya empiezas a contestar mal Como con lo de las lentillas, tío Como con lo de la operación de las gafas Lo mismo, tío La primera bien La segunda bien La tercera bien La decimoquinta también bien La vez número 30 Pues te pega una reventada Que te exploto Y ya está No pasa nada ¿Qué pasa? Porque mira el tono de voz que tiene Está claro que es un mal momento En el que no tiene ganas De hablarte de eso Pero, bueno No os quiero dar alas Yo lo hablaré con él por privado Y le preguntaré Oye, tío ¿Hasta qué punto ves esto? Pero más tarde No hay prisa para hacer algo así No hay prisa O sea Ya lo veremos Ya le preguntaré Yo ya le preguntaré Algún día Un día de tranquilo En el que no esté en directo En el que esté tranquilamente Y tal Le preguntaré Y le diré Oye, tío ¿Realmente te apetece algo cortito? Que dé menos trabajo Contratamos a un tal Y yo me involucro en el proyecto Y pago Una parte del proyecto Oye, tío Si te apetece Y si no A mamarla Me parece bien que no le apetezca O sea, es completamente normal Pero es una serie emblema Y no me gustaría que se acabase Es una serie muy bonita Es una serie muy divertida Sin más Que dure un día No, hombre Un día no, joder Pero una semana Una semana está bien Un duro golpe Para los fans del juego Pero vaya Que igual Y llegue el día Se mueve Twitter Pide Negoland Y se acaba haciendo Alguna serie de Rust Para los streamers Si se hiciera más corta Muchos estarían enganchados Pero bueno ¿Qué opinan de la decisión de Alexby? Si, está bien Puede que eso cambie ¿Por qué no? Puede que eso cambie Yo le preguntaré Desde la total A ver, yo no soy amigo de Alexby O sea, Alexby y yo Nos conocemos Somos conocidos de aquí a internet Tenemos muchos amigos en común Pero no somos amigos Somos conocidos de aquí Y nos tratamos con respeto Y nos llevamos bien Pero yo no soy quien De decirle Oye, tío Vamos a hacer la serie Por favor No sé qué No Pero sí que le comentaré Oye, tío ¿Hasta qué punto? ¿Qué te parece esto? Le presentaré un plan Y si quiere que nos encargue Yo me puedo encargar Yo tengo un equipo Que se puede encargar de eso Y de hacer la serie Y a mí no me importa pagarla O sea, yo Es un proyecto muy bonito Que si se hace De otra manera Puede ser mejor Porque estirar tanto Una serie de Rust No tiene sentido No tiene sentido Yo creo que la serie Perdería un poco la magia Entonces, pues bueno No lo sé A lo mejor También te digo Si la serie es tan corta A lo mejor, por ejemplo A alguien como Auron No le interesa jugarla A Auron A Bijin A yo que sé A Reborn A gente que son más de De roleplay De interacciones A lo mejor no les interesa tanto Si es una serie tan cortita No lo sé Pero si tienen ganas De pegarse unos tiros unos días Y de construir una casa Y de echarse unas risas Se lo van a pasar bien Depende No lo sé A lo mejor algunos streamers No tendrán ganas Pero yo creo que alguien como Rubius O alguien como a Gref O alguien como a Stax O alguien como a Tío, me encantaría Que participase Willy o Vegetta Tío ¿Por qué no? Yo les invitaría Les metería un mensaje Oye, tíos ¿Qué os parece, tío? Pegarnos unos tiros De risas De cachondeo Una semanita Ya está Y volvéis a vuestras series A vuestras cosas A vuestra tranquilidad A lo mejor les apetece Yo que sé, tío Que tampoco son amigos míos Son conocidos de aquí de internet Coño Pero yo que sé, tío A lo mejor les apetece Pero es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Además no No tengo trato Trato con ellos Tanto trato Como para tal, ¿sabes? Me cae muy bien Pero no No tengo trato con ellos Bueno, ya veremos Ya veremos Ya veremos Y el problema también ¿Sabéis cuál es? Eh Eh El problema son Ricoy Agus y esta gente ¿Qué hago con ellos? Ese es otro problema ¿Qué hago con alguien Como Ricoy Como Agus Como tal? Eso es un puto problema Eso es un puto problema Porque claro Es que Meter a gente Tan tan buena, tío Desbalancea Totalmente todo Lo desbalancea Pero demencialmente Y Puff Claro, ¿qué hago? ¿Les dejo fuera? Yo no puedo dejar fuera Ricoy ni Agus Son amigos míos, tío Súper injusto Y son gente que vive del Rast O sea Es una putada Es Es putada Es una putada Porque te metes en un problemón ¿Sabes? Porque Y hay mucha gente Rollo Volcano Y todos estos streamers de Rast Que yo estaría encantado De invitarlos Y de Que puedan participar En una serie tan multitudinaria ¿No? Pero Claro Es que si empiezo a meter a esa gente Es que si empiezo Tú imagínate que Ricoy Se cruza con AuronPlay Porque yo me cruzo con AuronPlay Y me puede ganar Pero Ricoy se cruza con AuronPlay Y lo limpia Si Ricoy se cruza conmigo Y me limpia Si Ricoy se cruza con Juan y le limpia Si Ricoy se cruza con Andres y le limpia O sea Es que literalmente Se va a bajar a todo el mundo Le tendría que obligar A ir solo con arco Joder O algo así O sea Sería demencial Él no podría utilizar Armas gordas Solo podría ir con pipa Si quiere O sea Tendría que ir solo con revolver Y aún así con revolver Ten cuidado que no nos limpie Con Lolito era parecido ¿No? Con Lolito también era un poco eso La verdad Pero es que Lolito estuvo muy tranquilito Pero sí Con Lolito también era un poco eso Pero ten en cuenta Que Lolito fue muy bueno al rast Ahora ya no lo es tanto Ricoy ahora mismo juega Diez horas al día al rast O sea Lolito Es un grandísimo jugador de shooters Es muy bueno Pero No es tan bueno como Ricoy Es que Ricoy juega todo el día Y a Gus igual Lolito ahora mismo No tiene tanta práctica Lolito fue muy bueno Y ahora es muy bueno Pero no tanto Como alguien que juega todos los días ¿Entendéis? O sea Es Aún hay mucha más diferencia de nivel ¿Sabes? A pesar de que Lolito es buenísimo Vamos Que es muy muy bueno jugando shooters Pero claro ¿Cuántas horas tiene Lolito en el rast Y cuántas horas tiene Ricoy en el rast? Es que Ricoy tiene más de 10.000 horas en el rast Y además Lo gracioso es que Las ha jugado en los últimos 3 años O 4 ¿Sabes? O sea Lolito lleva jugando al rast desde hace 10 ¿Cuántos años tiene el rast, tío? O sea ¿Cuántas horas lleva jugando al rast En los últimos 3 años Lolito? ¿Y cuántas Ricoy? 11k ya Mira Tiene el emote ahí de 11k Claro Es que es ¿Cuándo empieza el rast salvaje? Empieza Dentro de una semana justa Empieza el día 3 El primer jueves del mes El día 3 Va a ser un pepino La verdad La de rast y tal Cada equipo con un líder Como Volcano Ricoy Agus No Es que no quiero hacer eso No quiero meterle a los grupos Gente que no conocen No quiero hacer eso Porque pierde la magia la serie Quiero que en la serie siga habiendo gente que haga roleplay Como Chuso O como ¿Sabes? O como Felipe Que va más tranquilo Sales el capo O Jagger O ¿Sabes? O sea La serie es bonita porque no todo el mundo está con el pvp Hay gente que se dedica a hacer Otras cosas en el juego Y si yo empiezo a meterles líderes Van a tener un capitán que les dé órdenes Y no es eso Egoland Eso es Raz salvaje Que lo vamos a jugar la semana que viene Ahí si tenemos a dos líderes que son Rico y Agus Y estamos Silly, Zurcarola y yo Con dos pedazos de capitanes como son ellos Trajardeando como demonios Eso si que es trajardear Como un demonio Pero yo no puedo ponerle a X-Giri A Auronplay Joder porque Auronplay me va a decir Pero tú eres gilipollas Y se va a ir De la serie Ya dudo que a Auronplay le apetezca Volver a jugar a Egoland Ya lo dudo Pero si le apetece Si juega con Reborn Con Bijin Con No sé con quién más jugaba Con el Emao creo Con No sé con quién jugaba Pero con el grupo con el que estaban Eran tres o cuatro No sé cuántos eran ¿Sabes? O sea Quiero que juegue en su entorno Y a gusto Y disfrute De la serie De una serie de cachondeo Y para pasarlo bien De la serie de cachondeo